En el Congreso estamos discutiendo un nuevo Código Penal, la ley que establece lo que se considera un crimen o delito en nuestro país. El actual Código es del año 1864, tiene 137 años. Como sociedad debemos decidir si vamos a continuar considerando un crimen cuando un médico interrumpe un embarazo en una de las tres siguientes causales, si la vida o la salud de la madre está en peligro, cuando una niña o una mujer ha sido violada o si el embarazo es inviable, es decir, sin posibilidad de dar viola. Las causales cuentan con el apoyo de la mayoría de la sociedad y tienen los votos suficientes en el Congreso para ser aprobadas. Sin embargo, sin la decisión explícita del PRM que tiene mayoría en el Congreso, no va a pasar. Esto está en las manos de nuestro presidente Luis Anuel Corona, presidente del partido José Ignacio Paliza y de mi alcaldesa y secretaria general, Carolina Mejía. Está en sus manos las vidas de las niñas violadas y las mujeres en riesgo de morir. Las causales van. En ir febles, la cosa como es. Uno diputado, el otro regidor por el Distrito Nacional, ambos a favor de las tres causales. La gente que apoya las tres causales, los derechos de las mujeres, pueden grabar sus mensajes. Las tres causales son cuando la vida de la madre está en peligro. Una mujer que esté en estado de gestación y su vida está en peligro, si se debate en ese momento por ley, tiene que morir. No puede tener el aborto en la República Dominicana criminalizado. Hay gente que dice, pero aquí hay abortos. Es verdad. Los abortos suceden aunque los países se hagan los locos. Y cuando uno ve las exposiciones que se dieron en Argentina, lo demostraban muy bien. Pero, ¿qué pasa con los abortos? Que se hacen en condiciones inseguras. Las mujeres toman un tipo de medicamento generalmente y llegan a las salas de las maternidades. Como me decía un director, yo les veo entrando desde las puertas el chorrero de sangre muchas veces. Y muchas pierden la vida. La otra condición, que la vida de esa criatura no prosperará, que se sabe que no hay vida, hay condiciones que están previstas en la ciencia, no es uno que se la inventa, sino que usted habla con ginecólogos, ginecólogas, etc. Y le van a explicar claramente lo que pasa, no pueden interrumpir el embarazo. Eso es penalizado. O que es fruto de una violación o un incesto. Yo recuerdo a una niña de 14 años embarazada de su padre. Eso es muy común en la República Dominicana. El incesto, los abusos sexuales en perjuicio de nuestras niñas ocurren con mucha frecuencia. Lo estamos viendo una y otra vez. No se dice que tenga que necesariamente tener un aborto. Es si una mujer decide hacerse el aborto. ¿Se le va a criminalizar por eso? Según la legislación actual, sí. Y esto necesita una modificación en el Código Penal Dominicano, que es el código que está en cierto modo trancado por eso. El PRM había dicho que apoyaba las tres causales. El presidente de la República dice que apoya las tres causales, pero ahora están mareando. O sea, que bueno, que vamos a ver, que quizás gente que tenía una posición antes cambia. Y la República Dominicana, sobre todo las chicas jóvenes y los hombres como José Horacio o como Sosa, son los que harán que esta actitud pueda cambiar. Nadie más. Nadie está diciendo que es aborto por la libre. Sino el respeto a los derechos fundamentales de esas mujeres, de las madres dominicanas, de las mujeres. Que en definitiva, aquí son siempre más responsables con respecto a la familia, y perdonen, pero es así. Cuando se hacen las encuestas y se verifican las mujeres que están como jefas de hogar o las madres solteras. De hecho, cuando ocurre una tragedia con cualquier cosa de un niño, la gente es lo primero que pregunta. Y la mamá, rara vez preguntan, y el papá. Cuando los padres, ambos, son responsables. Yo quisiera decirles a ustedes sobre el COVID en el día de hoy. Claro que tengo, seguimos siempre sobre las mil personas infectadas de COVID. Pero hoy me escribió una persona y me mandó un mensaje que yo quiero compartirlo sin decir el nombre de la persona. Decirles a ustedes lo que me escribió. Y es importante para que, bueno, para que ustedes vean las cosas que ocurren en nuestro país. Ya me mandó un mensaje diciéndome básicamente lo siguiente. Dice que escribía a ver si nosotros aquí y el equipo nuestro le podía ayudar. Porque, dice, buenas Edith, he conseguido su número porque usted quizás y su equipo puedan ayudar. Tengo un familiar que se hace diálisis tres días a la semana. Ayer resultó positiva al COVID-19. Hoy le toca diálisis y el centro al que va le acaba de decir que no puede enfrentar con personas con COVID. ¿Usted conoce algún sitio donde puedan ir las personas que tienen COVID que necesitan diálisis? Eso es un crimen de ese centro. Es un centro privado. Yo me comuniqué. Yo llamé y me comuniqué. Y quiero hablarle a la gente que tiene clientes que se están dializando. Primero a los pacientes. La condición de la gente que está dializándose y la condición de las personas que tienen, que viven, sobre todo tienen condiciones de salud de base, y esa es una, es de alto riesgo. A la gente no le gusta que le digan las cosas. Es bueno que decir, bueno, no, 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 las cosas hay que saberlo. Usted tiene que saber cuál es la posición en la que usted se encuentra. No se pone nervioso, sino que toma las decisiones. Las personas que se realizan, si tienen COVID, tienen que recibir asistencia de inmediato. Nadie tiene que morirse por el COVID si usted tiene asistencia. La experiencia que yo he visto es que la gente que tiene la asistencia adecuada a tiempo sale bien. Entonces, la primera cosa para la gente que se está dializando, que tiene este tipo de problemas, es que tenga mucho cuidado. Tener cuidado. Esto va a ser pasajero y ustedes son del segmento vulnerable que probablemente cuando venga la vacuna les toque entre los primeros. Pero yo estuve hablando con el presidente de la asociación de pacientes que se dializan en Santo Domingo, en el distrito. Me dice que muchas veces sus pacientes desaparecen, ellos no saben el fin. Cuando se infectan, los mandan a todos juntos para un hospital. Entonces, vamos a tomar las medidas preventivas con esos pacientes. Si usted es diabético, si usted tiene problemas, que ha tenido cáncer reciente o tiene problemas que se ha sometido a todas esas terapias y si usted se somete a diálisis, tenga cuidado. Esta señora afortunadamente está bien. Pero, ¿cómo es posible que en un centro médico reciban a una persona que es su paciente y la suelten en banda? ¿Cómo no son capaces de decir, señora, mire, nosotros no atendemos, pero en tal centro se presta esa atención? Porque no lo voy a saber yo, que no tengo nada que ver con salud y ellos no van a saberlo. O sea, lo tengo que saber yo y ellos no. Y fíjese, ellos le escriben a un periodista, en este caso a una periodista, preguntándole, ¿usted sabe dónde hacen diálisis si el paciente tiene COVID? Eso es un periodista, que las unidades públicas o privadas no se comuniquen con el sistema para informar y dar una orientación adecuada a ese paciente, porque esa señora debe ser ingresada. Le hacen de inmediato, le hacen todas sus pruebas clínicas, la tratan, la ingresan, le ponen su diálisis. Eso es importante. La otra cosa, a la gente que tiene seguros privados, que tienen seguro que dicen corporativo o lo que sea, verifique su, la cobertura, verifique la cobertura. Tenemos problemas profundos con temas de cobertura de gente que no sabe y en algunos sitios, en algunas clínicas privadas están cobrando un dinero, incluso están pidiendo que dejen dinero, yo no sé si ustedes vieron una joven que había que depositar 250 mil pesos de adelanto. Para poderle ingresar. Y sé de una clínica que dio un millón de pesos a un médico que se murió para poderlo ingresar. No es necesario pagar tanto dinero, porque no es, es COVID. O sea, y el tratamiento que hay es el mismo en todas partes. Básicamente es un seguimiento a los factores clínicos y el manejo de esa situación. Entonces, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en Santiago, en las zonas urbanas, generalmente la gente que tiene régimen contributivo, la gente que trabaja, está habituada a utilizar los servicios de clínicas privadas. O sea, yo di a luz en una clínica, mi papá lo lleva a una clínica, murió en una clínica, es normal casi, como que nos hemos habituado a tener ese seguro y hacer uso de la clínica. Y nos hemos olvidado, en la sociedad dominicana, a los hospitales. Pero yo quiero decirles, en materia de COVID, se han puesto recursos y se han destinado personal humano en hospitales públicos y hoy por hoy usted tiene buenos servicios en el sector público también. O sea, aquí está Secanot. Secanot, no hay una unidad que tenga el rigor y las características profesionales, si las hay, se les equipara, pero no más, de Secanot. O sea, tenía 40 camas, ahora tiene 38 camas. Ahora usted no puede coger para Secanot. Eso es para pacientes muy graves y yo no puedo decir, ay, me enfermo, déjame irme para Secanot. No, no es así. Yo tengo que ir a un centro público que me van a derivar a Secanot. A veces hay problemas. De centros públicos ocurrió varias veces. Me escribió un médico molesto del Marcelino Vélez porque yo había mencionado varias veces su hospital, pero en ese hospital estaban rebotando gente sin darle información. Así como lo digo de los centros públicos, lo digo de los privados. No pueden hacerlo. Hay una unidad de traslado y tienen que comunicarse y coordinar. Pero quiero decirle a la gente, asterisco 462. Cuando dice para COVID-19, marque ahí. Usted le dice, tengo un paciente grave, está en esta situación. Le manda una ambulancia y ubica en el hospital donde usted va a llevarlo. Los pacientes que se dializan generalmente los están ingresando de forma preventiva. Eso es lo más idóneo. Y no se lleven siempre de los médicos porque aparecen algunos, de algunos médicos como esos que le dijeron hoy que no sabían. No, no, usted aquí no se dializa. ¿Qué te sueltan? Si esa paciente se va para su casa, ¿qué va a pasar? Porque le tocaba diálisis y ya no se la dieron porque tiene COVID. Entonces, tiene que dializarse. Hay centros públicos y privados que lo hacen. Llamen directamente al sistema. Ustedes pueden llamar incluso a ese número que le estoy dando porque el personal de ahí, si no tiene la información a mano, le dice, denme el número de teléfono que le llamamos para detrás. Bueno, esta persona de la que le estoy hablando ya está en manos médicas, está en una clínica privada, está siendo atendida y probablemente se ha ingresado, es lo que me han dicho. Pero es bueno que ustedes sepan este tipo de situaciones. Se la estoy comentando. Eso no necesariamente sale en las noticias. Pero yo siento una carencia muy grande en la gente de saber lo que tiene que hacer. No es cuestión de que usted tenga miedo ni nada. Saber lo que tiene que hacer, tener los datos, tener certeza. Si usted tiene un seguro médico, verifique su cobertura. Si no tiene seguro, verifique el seguro de esa encenaza con el régimen subsidiado. Es poco, dicen, sí, pero tiene la red de prestación del servicio público y hay buenos, hay buenos que están dando ese servicio. Así que vamos a cuidarnos todos y qué pena por ese centro. Yo quiero tener alguna muestra física del centro para yo decirlo. ¿Qué centro fue? Soltar en banda a un paciente tuyo, eso es un crimen. Si llega tu paciente que contigo se dializa todo el tiempo, que paga su dinero, tu servicio no es de vender, no es una zapatería, no es una tienda, no es un colmado, no es un taller de mecánica. Tu servicio es la salud de la gente. Y la gente, además del servicio que recibe de ti, necesita información. ¿Qué le cuesta decirle? Mire señora, mire señor, la diálisis a la gente, a los pacientes que se dializan, que tienen COVID, se está dando en tal hospital, en tal centro. Esa persona consiguió mi número, me escribió, de hecho a mi número personal. No sé cómo lo consiguió, pero lo consiguió, mucha gente lo tiene. Y ya preguntamos en una clínica, pero también tener un médico. Es bueno que la gente, si usted es paciente de diálisis, si usted es diabético, si usted tiene problemas del corazón, usted tiene a su médico. Porque es muy difícil que el médico suyo le suelte en banda, o sea, el médico es ese consejero. Y con las personas mayores, en este caso una persona mayor, eso yo lo cuidaba, o sea, con mi papá, eso te da una tranquilidad en la vida. Tener un médico de referencia te tranquiliza, porque, ¿qué no sabía del viejo mío en su médica? Que había sido, que estuvo con él 15 años, todo. Me dice, recuerda de tal episodio, lo conocen, los viejos van, si no quería comer una cosa, yo hablaba con la doctora, doctora, cuando vayamos a la consulta, él no quiere comer tal cosa, no quiere comer carne, no quiere comer, usted tiene que hablarle de eso. Y ella como si, venga, ¿cómo usted se está alimentando? Y cuénteme, y tal cosa, y tal cosa, y la lechuga, y la carne. Ah, no, yo no sé. Pero mire, tiene que comer. Y entonces llegaba a la casa diciendo que la doctora se lo recomendó, entonces usted hace la vida más ligera. O sea, ustedes, los jóvenes, hacen alianza con sus médicos. Esa es una manera, yo siento que la mejor manera de conducir los procesos de las personas adultas, mayores, si no tenemos un geriatra, con un internista o un buen médico internista. Entonces ya lo saben, la gente que se idealiza tenga esas precauciones, y si el médico le rebota, busque ayuda más adelante. Voy a una pausa. Cuando regrese de esta pausa, va a estar aquí Carolina Santana. Carolina tiene la sección todos los miércoles, le subimos a nuestra cuenta, a nuestro canal, pero en el caso de los trabajos de Carolina, debo que sea en su canal, en el de ella, que se está subiendo. Yo lo subo un poco más tarde, pero ustedes pueden buscar. De hecho, en mi canal aparece un enlace de Carolina Santana, suscríbanse. Ahí está el enlace de Carolina, del canal de Marino Zapete y de Altagracia Salazar. Suscríbanse. Es una manera también de contribuir con el periodismo y con las mejores prácticas de comunicación. Usted apueste a los buenos contenidos, esa es una decisión. Y de hecho, los demás, algunos no están en buenos contenidos, pero si usted quiere decir, yo apuesto a ese contenido, usted entra, usted se suscribe, y usted comparte y de alguna manera alienta ese trabajo. Así que me voy a la pausa, regresamos con Carolina, y les deseo que pasen buena jornada. Gracias. 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 Gracias.